Hola, buenas tardes gente bonita, bienvenidos a un nuevo video de Karen y Familia Vlogs y como pueden ver estoy al lado de mi jardín porque se los quería mostrar yo quería compartir esa pequeña parte con ustedes y pues miren, como pueden ver mi jardín es demasiado chiquito y primeramente les quería mostrar que tengo una pata de elefante tiene un poco yo creo que maltratadas sus hojas porque ahorita ya no tiene espacio donde crecer hacia arriba miren como pueden ver yo la tengo en este macetero y la tengo con esta base que es de herrería me hace falta pintarlas por este lado yo tengo lo que es una zica y también la tengo con su base, la tengo con esta macetera que parece de piedra y las voy regando como las voy mostrando porque les hace falta agua esta como pueden ver la tengo con jabón porque la zica anteriormente se me había llenado de plaga y no se si se alcanza a ver, en algunas hojas todavía tiene entonces la tengo con jabón porque me habían dicho que sirve para eso y por este lado yo tengo unos bambús que no los he puesto en ninguna macetita me parece que los puedo poner con tierra pero todavía yo no lo he hecho yo los tenía en la parte de adentro de la casa nada más que se me empezaron como que a marchitar y decidí sacarlos ya están largos porque yo los compré como a la mitad y se han crecido un poco miren amigos de este lado de aquí yo tengo lo que es una corona del cristo nada más que mi corona del cristo está creciendo hacia arriba porque aquí donde las tengo casi no les pega el sol y esta planta es de mucho sol entonces como que está buscando el sol y lo que está haciendo es crecer para arriba normalmente crecen como que redonditas y tienen muchos bracitos esta corona de cristo es roja pero ahorita como les comento como no le da el sol no alcanza su flor a estar totalmente roja pero en blanca miren que hermosa se ve pero este no es su color original su color original es un color rojo rojo aquí ya tiene un brotecito chiquito miren y pues que se ve muy hermoso nada más que este si no tiene ninguna ninguna florecita todavía yo la tengo en esta base que es de herrería mi papá las hace y esta es una caguama lo que tiene aquí adentro es piedra y todo esto es herrería y miren que linda es amigos de este lado tengo otra zica y la tengo en esta maceta demasiado grandecita para que crezca pero esa también me pasó lo mismo que se me llenó de plaga ya tiene ya le puse jabón y pues espero que se recupere en estos días ya cuando esté mejor se las voy a enseñar para que vean que bonita está esta también la tengo yo en lo que es una base no las tengo directamente en el piso miren las tengo en una base amigos de este lado yo tengo lo que es una pata de elefante pero este tamaño ahorita va como mediano si le alcanzan a checar si ustedes conocen cuál es la pata de elefante sabrán que pues ahorita no está tan chiquita ni tan grande ya vieron que les mostré miren déjenme y les recuerdo cómo era la pata gigante que tengo ahorita miren aquí es donde se alcanza a apreciar lo que es esto que para llegar a este tamaño dura muchos años la que les mostré ahorita es un tamaño más pequeña y normalmente esto siempre está verde y está hacia abajo nada más que en una ocasión yo la corté y como que se le empezaron a secar esto pero acá ya tiene sus hojitas nuevas y miren qué linda está miren bueno amigos como pueden ver a mí me gustan mucho lo que son las patas de elefante porque se me hace una planta muy hermosa y la verdad es así pueden estar en el sol y en la sombra esta plantita yo la conseguí hace aproximadamente como tres años en un vivero y era más pequeña que esta miren era una bolita una cosita de nada entonces eso es lo que ha crecido en tres años esta ahorita yo lo que quería hacer era que me acompañaran a trasplantarla bueno amigos como se pueden dar cuenta ando batallando porque les habían dicho el jardín es demasiado pequeño miren desde donde está este piso hacia la parte de donde empieza la patita de elefante grande ese es el pequeño jardín que yo tengo amigos quería que me acompañaran a plantar esta plantita que les había dicho que es la pata de elefante pero como pueden ver aquí ya no crece más entonces yo tengo esta maceta igual me he pintado yo mi base gracias a mi papá que me las regaló gracias papi y pues la vamos a poner aquí para que la plantita tenga más espacio donde crecer y en esta maceta me va a durar varios años voy a agarrar un poquito yo creo que lo que es la tierra de abajo para que no se me vaya a secar bueno amigos pues nada más es tapar la pequeña plantita para que aquí empiece a agarrar pues y empiece a crecer más bonita yo creo que la voy a poner al lado de la otra pata de elefante de la grande miren y no se les olvide que cuando pasen una planta le tenemos que poner agua para que no sientan que las pasamos de lugar amigos pues vamos a poner la plantita la patita de elefante al lado de la grande y pues mi esposo me va a ayudar porque si está pesada miren aquí ya quedó esta es la chiquitita que acabamos de poner y aquí está al lado la grande vean que diferencia de de años que tienen esta no es esta todavía le falta crecer mucho más bueno amigos voy a seguir mostrándoles bueno amigos aquí también tengo otra corona de cristo que es en color rojo pero no tiene ninguna florecita es esta y aquí tengo otra que es igual en color rojo pero como les comento les falta mucho sol que es por eso que no dan tanta florecita ahorita se las voy a mostrar para que vean como florece esta y a ver si les gusta esta la tengo en una bicicletita miren que bonita está la bicicletita todas estas veces mi papá las hace y pues muchas de ellas me las regala para que yo tenga en mi jardín voy a hacer un video pintándolas para mostrárselas bien a detalle y vean que hermosas están bueno amigos de este lado de este lado yo tengo lo que es una palmera es una palmera creo que se llama rubelina es chiquita no crece tan grande y aquí al lado tengo una flor de desierto que como pueden ver no tiene también flores es color roja pero hasta ahorita no me ha dado flor porque pues no tiene mucho sol aquí adentro en el jardín ya por último tengo esta planta que se llama lecho esta planta que vean pues da muchas hojas como pueden ver y esta si es de sombra por eso se ve tan hermosa bueno amigos como se dieron cuenta nuestro espacio de las casas es demasiado pequeño y pues no tenemos casi donde poner nuestras plantitas yo tengo este lado que ya viene siendo lo que es de la calle pero como mi casa da a dos lados hacia enfrente y hacia atrás yo lo que hice fue poner plantitas en este espacio donde antes estaba pues la verdad estaba muy desarreglado había mucha basura muchas hierbas entonces lo que hice yo pues fue limpiar y tratar de mantener limpio estar quitando las plantitas que no van aquí como esta por ejemplo y trato de mantener yo limpio este yo puse un mango miren está bueno mi papá me lo puso está pequeñito y aquí es otro mango más grandecito esta es la plantita roja que yo les decía arriba que es una corona de cristo y miren que bonita flor da entonces decidí quitarles pedacitos como es esta y ponerlas para que se vea muy bonito ahorita ya casi está por oscurecer entonces decidí traerles agua a las plantitas bueno amigos como pueden ver esta es otra plantita de mango de este lado miren tengo lo que es una corona de cristo este es un color rosa como rosa fiusha como le podré decir la verdad esta planta a mi me encanta me encanta y las que yo les había comentado en la parte de adentro del jardín es roja esta este es este es color salmón perdón y esta es como que la más común pero a mi me encanta miren que bonito color tiene que hermosa es y aquí al lado yo tengo lo que es una palma kerpins esta la verdad no crece tanto tan alto pero si tarda mucho tiempo en crecer miren el primer mango el segundo es el primer mango es el chiquito ese es un poquito más grande y pues aquí está el tercer mango les voy a mostrar que aquí tengo otra lo que es la corona de cristo pero ahorita no tiene lo que son sus hojitas y chequen de este lado aquí tengo una palma la verdad creo que se llama palma triangular y vean que bonita está ahorita me hace falta regarlas terminando de regar lo que son los mangos me voy a venir para acá a regar estas plantitas vean nosotros no teníamos piso en todo lo que está ahí no había piso y nosotros le pusimos piso y nada más decidimos dejar estos huecos que sea para la jardinera y pues la verdad que luzca muy bonito aquí se ve el otro pisito que también se puso y miren esas patitas que bonitas les voy a mostrar de que es este es un trabajo que mi papá hace y la verdad pues miren que hermoso es yo lo decidí pintarlo de rosa aquí él le puso su pico y viene colgando una plantita bueno amigos aquí ya se ve donde está la corona de cristo que les he dicho la chiquita y miren que hermosa está la verdad allá yo quite solamente un bracito de estos y miren como aquí si le da el sol totalmente que bonito creció aquí ponganme en sus comentarios si les gustó amigos miren les voy a enseñar ah miren aquí puse otro bracito así lo planté yo y así se me hizo aquí tengo lo que es otra vez otra corona de cristo y pues tengo un limón y ya va de este tamaño y por último amigos tengo esto aquí también me hace falta ponerle un pisito para que no crezcan tantas plantitas alrededor las que estas por ejemplo pues crecen solas y quiero ponerle un pisito aquí pues para que se vea más bonito lo que es la calle miren este es otro limón que en un futuro pues nos va a dar frutos y pues esperemos que que sea pronto para poder hacer una limonada pues amigos en otro video les voy a mostrar lo que es este la parte de enfrente de mi casa y que plantitas tengo van a quedar muy sorprendidos la verdad porque están demasiado hermosas las plantitas que tengo en la parte de enfrente y tengo otra figura que es trabajada hecha por mi papá es de piedra igual de herrería pero veanlo en el próximo video yo creo para que vean que hermosa si a alguien le interesa alguna de las maceteros que les mostré pueden contactarme a mi bueno amigos si les gustó el video ayúdenme suscribiendo y dándole like recuerden que nosotros somos Karen y familia blog y hasta un próximo video adiós chau chau